Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a AstroTerrat. Soy Carlos Uriarte y hoy vamos a hacer un vídeo muy diferente, porque no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a ir hasta ayer, hasta la Noguera. Os voy a enseñar el observatorio, vamos a hacer observación visual, e incluso es posible que hagamos fotografía, por lo que va a ser espectacular. Así que estad atentas y atentos, que esto no ha hecho nada más que empezar. ¡Comenzamos! Pues bien, esto de aquí atrás es el Valle de Ayer, la Valle de Ayer. Justo arriba de todo, está a 1.600 metros, se encuentra lo que sería el Monsec de Ares, y los observatorios se encuentran a unos 700 metros. Hacia el oeste se encuentra el municipio de Corsa, en el cual hay una ermita preciosa en un acantilado. Esa ermita es la ermita de la Pertusa y es espectacular. Nosotros vamos a bajar hacia la Valle y iremos hacia el observatorio. ¡Vamos! Pues bien, os presento mi observatorio. Forma parte de los observatorios que la Agrupación Astronómica de Sabadell tiene en Ayer. Y es un lugar precioso, porque el cielo es súper chulo, lo vais a ver. Y hoy el reto va a consistir en lo siguiente. Vamos a intentar, con una Star Adventurer, con un 55 milímetros y con una cámara, vamos a intentar fotografiar más galaxias que estrellas. Si no sale bien, disfrutaremos del visual. Por lo que la noche seguro que será de lujo. Así que vamos a aprovechar estas horas que tenemos de día para ultimar todas las fuerzas, dejar todo montado y empezar con buen pie. Ya se ha hecho de noche y he aprovechado para montar la Star Adventurer y para montar la montura altacimutual para poder hacer observación. Y de momento vamos a esperar a que se vaya la luna. Hay un poquito de ráfagas de viento, pero vamos, de momento es soportable. En el momento que se vaya la luna, la temperatura se prevé que baje, con lo cual pasaremos un poquito más de frío, nos abrigaremos un poquito más y ese era el momento en el que empezaremos a fotografiar con la Star Adventurer. Así pues, vamos a disfrutar de las horas que quedan para hacer un poquito de visual. Son las 11 de la noche y hemos tenido un problema básicamente porque han pasado nubes altas y no hemos podido hacer observación visual. Lo que sí que hemos hecho ha sido montar la montura a la Star Adventurer con los colegas. Hemos estado mirando, cenando y también mirando un poco el programa SGP. Y ahora yo ya tengo esto listo para que cuando se marche la luna, que la tenemos todavía un polín alta, le damos a las galaxias. Esperemos que la noche acompañe, que sea lo más tranquila posible y así conseguir una muy buena fotografía. Si no, pues al menos habremos pasado un buen rato, que de eso se trata. Justamente estamos ahora a un grado y medio bajo cero. La luna todavía no se ha marchado, pero cada vez está más baja y yo ya me he dispuesto a capturar el campo de Virgo con una Sony Alpha 6300 sin modificar y un Sony 655 f1.8 que lo he cerrado a f3.5. Mientras tanto, en el observatorio estoy capturando M95 y M96 y ahora os voy a poner unas imágenes de cómo está trabajando el telescopio desde allí. Bueno, pues un frío impresionante. Estamos a 6 grados bajo cero. Hace un frío súper grande. Yo creo que ya ha acabado la secuencia. Y ahora miraremos a ver qué tal ha salido. Así que esperamos que haya salido todo estupendamente. Uf, qué frío que hace. Ha sido espectacular. Hemos podido ver desde que se ha ido la luna hasta prácticamente el amanecer. Hemos descansado un poco, pero hemos visto una Vía Láctea impresionante. Desde estos cielos, aquí en Ayer, se ve todo estupendamente. Lo que hemos hecho ahora ha sido recoger, tenerlo todo a punto. Ahora supongo que desayunaremos un poquito y camino hacia casa otra vez. Así que nada, vamos a ir recogiendo. Cuando te pones un gorro y luego te lo quitas, o un gorro, otro gorro, y otro gorro, y tú luego te lo quitas, pues que te se queda el pelo que no veas. Ya he llegado de ayer. He recogido todo el material. Me voy a poner a editar el vídeo que habéis visto y procesar la fotografía de las galaxias. Y nada, que espero que os haya gustado. Darle un like. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y sobre todo, y muy importante, dejar algún comentario que yo os lo responderé de manera muy amable. Así pues, muchísimas gracias por haber visto este hermoso vídeo. Y os espero muy pronto en Astro Terra. Besitos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!